Nos encontramos en la avenida Yaxilán, enfrente de lo que antes era el restaurante emblemático La Placita, un lugar que se disfrutaba venir a comer tacos en la noche, que había música, Sergio, y hoy, bueno, vemos que va a tener otra cara, está siendo reconstruido con una pequeña palapa, hay comerciantes que están reactivando este lugar, ¿cómo lo ves? Qué bueno que se está reactivando esta zona, un lugar emblemático de los noventas, ¿quién no había venido a la avenida Yaxilán a disfrutar de una buena cena, a disfrutar de una buena música, a cantar incluso, porque había un lugar donde uno se la pasaba cantando. Hace algunos años la placita cerró, y hoy, hoy afortunadamente ya hay una construcción de por medio, eso significa que ya lo van a reactivar, habrá un negocio muy pronto, qué bueno por la avenida Yaxilán, qué bueno para los cancunenses, para que tengan un lugar donde ir, donde distraerse. Vemos que se hace una construcción de madera, típico en la región, qué buena acción están haciendo los empresarios hoy día, ¿no? Pues bueno, ojalá que sean empresarios mexicanos, ya que se había dicho que aquí era La Habana 2, todavía no sabemos, intentamos preguntar quiénes eran los dueños, nos dijeron que no saben, que había un encargado de obra, nos dijo que era una persona que estaba aquí afuera, pero que no, bueno, esa es la situación, aún no sabemos, pero quienes sean los empresarios, que sea para bien, que sea un lugar seguro para los cancunenses y los turistas. Vamos a dar el seguimiento, Sergio, para ver efectivamente de quién es esta obra y qué tipo de comercio se van a realizar acá. Sí, seguramente ya lo veremos muy pronto. Lo importante que es, mira, es material de la región, es material rústico, seguramente por la forma que le estoy viendo, será un barecito, yo sí le veo forma, pero ¿qué? Ya lo veremos muy próximamente, Tony. Nosotros amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hasta la próxima entrega.